Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, como ellas mismas nos lo habían contado, al desintegrarse la Quinta Armonía o Fit Harmony, cada una de sus integrantes iba a trabajar en sus proyectos en solitario. Bueno, aunque a Normani le está yendo increíblemente bien, a Lauren Jauregui también tiene proyectos importantes en puerta. Es por esto que en su más reciente entrevista comentó todo lo que se avecina. Entérate aquí en Chicas Cosmo. Es por eso que te presentamos. Lauren Jauregui, emocionada, habla de su primer álbum como solista. Parece que Lauren Jauregui ha encontrado una nueva armonía pero como solista. La cantante y compositora de tan solo 22 años y ex miembro de la agrupación de chicas, Fit Harmony, se abrió recientemente a una entrevista para la revista Los Ángeles Times donde platicó cuál poderosa fue su primera actuación en solitario y por qué tiene esperanzas para su futuro como artista. Lauren realizó una pequeñísima gira como solista en junio de este año donde se dedicó a abrir el espectáculo de Kelsey en la etapa de Latinoamérica. Y vaya que el éxito fue rotundo. Durante estas actuaciones como solista y sobre todo la que tuvo en Brasil, estaba tan emocionada de que los fans ya sabían las letras de sus canciones, aunque estas eran inéditas, que el artista no pudo contener las lágrimas y empezó a llorar. Increíblemente algunas de estas canciones que nos presentó formarán parte de su nuevo álbum. Además comentó qué significó para ella hacer un show en solitario. Según dijo, fue allí donde me di cuenta de que podía hacer esto y que esto era exactamente lo que quería hacer. Llegué a ser por primera vez solo yo en el escenario, dando mi energía con las canciones que yo misma había escrito y expresándome con una coreografía que yo había decidido. Prácticamente hice todo lo que yo quería hacer. Al final estaba llorando porque realmente me sentí muy poderosa. Además dijo que le resultó terapéutico el permanecer en el escenario y el poder crear sus propias canciones, ya que así tuvo la oportunidad de sumergirse en su propia mente. Lauren agregó que si bien el proceso ha sido una increíble experiencia, reconoce que el lanzamiento de su nuevo álbum también es una situación que le preocupa bastante. La perspectiva de lanzarlo a todo el mundo, de si a las personas les gusta o no mi trabajo o si este resulta ser un verdadero fracaso, es algo completamente aterrador, incluso paralizante. Pero me hago una pausa y recuerdo lo talentosa que soy, que puedo escribir, puedo cantar y este es un regalo que me estoy haciendo a mí misma sin importar lo que la gente opine de él. Así que como en sus propias palabras lo dijo Lauren, tiene tan solo dos opciones. Puede escuchar lo que dicen los demás y compararse con los estándares o simplemente elevar sus propios estándares y seguir mejorando para ser mejor persona o al menos la mejor versión de sí misma para ella misma. ¿Tú qué opinas de esta increíblemente poderosa entrevista? La verdad es que yo no dejo de amar a esta chica y estoy completamente segura que cuando lance por fin su material en solitario, será un completo éxito, casi comparable con el éxito que tuvo su ex compañera de agrupación, Camila Cabello. Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartes en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento esto es todo, les envío cariñosos saludos a María Fernanda, Nicolette Olave, Mercedes González, Fabiana Núñez, Slim Shady, Bella Maldonado, Marilene García, Pilares Peche, Vicky Mora, Jesús Ávila, Antonella Cuello, a Sania Santos y en especial a Araceli Cuenca. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Tristan Thompson le es infiel a Khloé Kardashian. ¿Otra vez? Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.